Si observamos, nuestra función es un cociente, entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice la derivada de u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v y todo esto sobre v al cuadrado. Al aplicar esta fórmula en nuestra función, tenemos que u es la raíz cuadrada de e a la x más 2 y v es e a la x, entonces tenemos y' igual en el numerador v por la derivada de u, es decir e a la x que multiplica a la derivada de la raíz cuadrada de e a la x más 2 menos u por la derivada de v, es decir menos la raíz cuadrada de e a la x más 2 que multiplica a la derivada de e a la x y todo esto sobre v al cuadrado, es decir sobre e a la x y esto al cuadrado. Seguimos y tenemos y' igual en el numerador, tenemos e a la x que multiplica a la derivada de la raíz cuadrada de e a la x más 2, para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice la derivada de la raíz cuadrada de v es igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de v y todo esto por la derivada de v y al aplicar esta fórmula en esta derivada tenemos que v es e a la x más 2, entonces la derivada es igual a 1 sobre el número 2 que va a multiplicar a la raíz cuadrada de v, es decir la raíz cuadrada de e a la x más 2 y esto va a multiplicar a la derivada de v que es e a la x más 2, cerramos el corchete, menos la raíz cuadrada de e a la x más 2 que multiplica a la derivada de e a la x, pero la derivada de e a la x es igual a e a la x y lo escribimos y esto sobre el mismo denominador, seguimos y tenemos y' igual y tenemos e a la x por esta fracción, entonces e a la x por 1 queda e a la x sobre este mismo denominador y esto multiplica a la derivada de este binomio e a la x más 2, pero recordemos que es la derivada de cada uno de los términos, entonces para la derivada del primer término tenemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x, entonces lo escribimos, más la derivada del segundo término que es el número 2, para esta derivada tenemos que la derivada de una constante es igual a 0, el 2 es la constante, por lo tanto su derivada es igual a 0, así que únicamente la derivada de este binomio nos queda e a la x, menos, y en el segundo término del numerador únicamente vamos a acomodar los factores, primero escribimos e a la x que multiplica a esta raíz cuadrada y todo esto sobre el mismo denominador, ahora si observamos, en esta expresión ya no nos aparece de sobre dx, esto quiere decir que esto ya es la derivada, ahora únicamente hace falta simplificar, para esto vamos a realizar una factorización y ciertas operaciones, entonces tenemos y' igual y en el numerador, si observamos en los dos términos tenemos el factor común e a la x, entonces vamos a factorizarlo y escribimos e a la x, abrimos un corchete, dentro de este corchete van a ir dos términos, el primer término es esta fracción, pues al multiplicar e a la x por esta fracción obtenemos este primer término, después en el segundo término dentro del corchete vamos a escribir menos esta raíz cuadrada, pues al multiplicar e a la x por menos raíz cuadrada de e a la x más 2 obtenemos este segundo término, cerramos ahora el corchete, y todo esto sobre el mismo denominador, ahora si observamos tanto en el numerador como en el denominador tenemos el factor e a la x, entonces lo podemos cancelar o simplificar, y nos queda y' igual, en el numerador únicamente nos queda lo que está dentro del corchete, y en el denominador nos queda e a la x, ahora en el numerador vamos a realizar la resta de fracciones, para esto, para el segundo término vamos a escribirle el número 1 como denominador, y tenemos y' igual, y realizamos la operación, aplicamos el método de la carita feliz, e a la x por 1 queda e a la x, menos, después 2 por la raíz cuadrada de e a la x más 2, por la raíz cuadrada de e a la x más 2, es igual a 2 que multiplica a la raíz cuadrada de e a la x más 2, y esta raíz al cuadrado, esto sobre 2 por la raíz cuadrada de e a la x más 2, por 1, es igual a 2 por la raíz cuadrada de e a la x más 2, y todo esto sobre e a la x. Ahora, si observamos en el numerador, la raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado, y tenemos y' igual, en el numerador, e a la x menos 2, que multiplica a e a la x más 2, y todo esto sobre este denominador, y todo esto sobre e a la x. Continuamos, y tenemos y' igual, en el numerador, tenemos e a la x, y en esta parte de aquí vamos a eliminar el paréntesis, tenemos menos 2 por e a la x, menos 2 e a la x, menos 2 por más 2 es menos 4, y esto sobre este denominador, y esto sobre e a la x, y en el numerador, vamos a realizar operaciones, tenemos e a la x menos 2 e a la x es igual a menos e a la x, menos 4, y esto sobre este denominador, y esto sobre e a la x. Continuamos, y tenemos y' igual, ahora vamos a aplicar la ley de la herradura, para esto le vamos a escribir el número 1 a e a la x. Ahora, al aplicar la ley de la herradura, nos da como resultado una fracción, en donde en el numerador vamos a escribir la multiplicación de los extremos, es decir, menos e a la x menos 4 por 1 queda menos e a la x menos 4, y en el denominador vamos a escribir la multiplicación de los medios, es decir, 2 por la raíz cuadrada por e a la x queda 2 por e a la x por la raíz cuadrada de e a la x más 2, y con esto finalizamos, pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos, si te gustó este video suscríbete y compártelo, el formulario de este tema se encuentra en la descripción del video.